Nosotros tenemos los siguientes pasos a seguir. Nosotros tenemos esta tarde una reunión con los técnicos del partido y con las autoridades que van a ser proclamadas próximamente para analizar técnicamente los proyectos de valor impositiva. Luego queremos hacer consultas con algunos organismos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el Colegio de Ciencias Económicas con las autoridades de las agrupaciones que nuclean a los empresarios para tener su opinión y luego también estamos esperando que ATM nos muestre en la práctica con estos cambios cómo cambiarían las boletas de determinados impuestos. A partir de allí seguir analizando otras propuestas y tener alguna reunión para ver si tenemos esa respuesta, si están dispuestos a incorporar los cambios que podemos llegar a solicitar y recién ahí se puede empezar a pensar en el tratamiento de los proyectos.